Este dictamen que estuvimos viendo en la permanente, en la dictaminadora, ha sido declarado procedente. Me parece que es de la mayor importancia hacer las gestiones necesarias para destinar mayores recursos a las partidas para el desarrollo del sistema estatal y municipal de protección civil, así como para la capacitación y actualización de técnicas utilizadas para el correcto desempeño y equipamiento de las coordinaciones operativas de protección civil y del heroico cuerpo de bomberos de los municipios. Es de la mayor importancia y hay que ir fortaleciendo decididamente estas acciones.